Y mi ñapa de los viernes, los mejores memes de la semana. ¿Ustedes han encontrado por dioceros aparentemente ciegos? No es por nada, pero a mí me ha pasado. Bueno, andamos en época de coronavirus. Cooper, ¿sabes de ese coronavirus? Pon tu mask en. ¡Ay, hermoso! A propósito de la China, ¿qué tal esta pregunta? Pobres señoras calumniadas, óyeme. ¿Qué tan grave puede resultar que ustedes, a veces, les lleven la contraria a sus compañeras? ¿Sabían que Batman y Batichica estuvieron esta semana en Bogotá? ¿Qué tan grave puede resultar que ustedes puedan делать? ¿Qué tan grave puede resultar que ustedes, a veces, les lleven la contraria a sus compañeras? ¿Qué tan grave puede resultar que ustedes, a veces, les lleve la contraria a sus compañeras? ¡Nos vemos! Y mi último meme genial. ¡Genial! ¿Rencorosa? ¡No! ¡Hasta el lunes! ¡Que descansen!